¿Qué tal amigas de Bellísima? Bienvenida una vez más a su segmento de moda. Esta tarde me encuentro con Ana Alexandra Velázquez, diseñadora, empresaria y sobre todo una mujer muy emprendedora. Bienvenida Ana Alexandra. Me siento muy agradecida por estar aquí en este segmento de belleza, bellísima. O sea, me identifico totalmente, así que les agradezco infinitamente por esta invitación que es un orgullo. Ana Alexandra, me comentabas acerca de la nueva colección que vas a estar presentando ahorita en Nicaragua Diseñas, de la nueva colección de cuero. Vamos a estar presentando nuestra colección Primavera-Verano 2015, la cual recientemente presentamos en Vancouver la semana pasada. Contanos cuáles son las tendencias que estás retomando para esta colección, cuáles son los colores, los estilos que van a estarse presentando. Seguimos nosotros trabajando mucho con todo lo que es los flecos. O sea, a mí me apasionan todo lo que son los flecos y las flores también. O sea, los flecos siguen de moda. Los flecos están este año. Vos ves, o sea, en los caminos en Nueva York, en las fotos, no sé si vos has tenido la oportunidad de ver Vogue, de ver InStyle Magazine, de todas estas revistas. Ves a todas las modelos de todas las mujeres, inclusive ahora con faldas y con chaquetas de flecos. Así que los flecos, muchachas, están siempre de moda. Y sobre todas las cosas, nosotros siempre trabajamos con esta inspiración que son las flores y las hojas de Nicaragua, las flores y las fauna. Realmente en mis carteras, o sea, vas a ver todo lo que son flores, todo lo que son hojas. Vas a ver también la inspiración de todos los tejidos. Y sobre todo, cada uno de los diseños que transmite esa actitud positiva hacia las mujeres. Siento que una cartera cuero una mujer la utiliza y le da seguridad. O sea, la cartera, acuérdate que también es un accesorio. Y como un accesorio también representa quién sos vos. Así que yo le digo a las mujeres, cuando escojan su cartera, escojan una cuero. Porque eso les va a definir, ¿verdad? ¿Quién son? ¿Qué tipo de personas sos? Refleja nuestro estilo, nuestra personalidad. Y lo que me gusta de esta colección son los colores. Que no son los colores tradicionales, sino de que ya estamos viendo colores más vivos, como el aqua, el azul. El amarillo. El amarillo también. Sí, porque son colores y diseños súper originales. Cada diseño es único. Es único, es único. Y lo más lindo, o sea, son, como vos decís, los colores. No caigamos en la rutina de siempre ser café negro y blanco y crema. O sea, eso ya, tampoco caigamos en la rutina que si ando vestido amarillo, me pongo zapatos amarillo y accesorios amarillos. No, ya eso ya no es, o sea, ya tenemos que ser más atrevidas, más audaces. O sea, si queremos proyectar moda, queremos proyectar juventud, seguridad, aprendamos pues a jugar con los colores. No tengamos temor. Hay que atreverse a experimentar, a crear diferentes looks con todos estos accesorios y todas estas tendencias que ustedes nos están trayendo. Claro, y este, como te cuento, o sea, en Vancouver, o sea, nuestra colección fueron de 20 looks, 20 estilos. Y también, o sea, del styling de lo que fue el pelo y todo lo que las muchachas utilizaron, la vestimenta, también yo lo diseñé. Así que, o sea, poco a poco podemos, vamos a entrar. Pero no solamente tienen carteras, sino también tienen cinturones, tienen brazaletes, sandalias, una gran variedad de productos. Así es, también exhibimos sandalias, sandalias altas, sandalias bajas, sandalias de flip-flop, sandalias romanas, sandalias gladiadoras, fajones, fajones ajustados con tiras, fajones con flecos. O sea, tenemos una gran variedad de collares, collares de flecos, tenemos también accesorios, o sea, como son los aretes. Bueno, ahorita, este, en Nicaragua Diseña, este, vamos a estar exhibiendo, pues, parte de lo que fue la colección porque no vamos a poder exhibir toda. Pero, este, yo les invito, pues, a que lleguen para que disfruten un rato de lo que fue la colección en Vancouver Fashion Week. Lo vamos a tener este sábado en Nicaragua Diseña. Eso está excelente y la verdad yo te felicito por este proyecto que han emprendido hace nueve años. Ya la empresa Cuero, se podría decir, de que ha estado trabajando con este tipo de productos. También lo que me llama mucho la atención es de que ustedes trabajan con mujeres, las cuales hacen estos productos totalmente a mano. Ustedes las capacitan y estas mujeres son mujeres de escasos recursos y ustedes estén trabajando con ellas para tratarla de reintegrar nuevamente en la sociedad. Claro, este, para mí es muy importante, yo soy mujer, vos sos mujer y yo siento que hay mucha capacidad y mucho potencial para que las mujeres seamos transformadoras de este mundo y de esta sociedad. Sobre todo en Nicaragua, un país donde me vio crecer, gracias al Señor, he tenido la oportunidad de trabajar con mujeres empresarias, la red de mujeres empresarias de Nicaragua, con Voces Vitales, con APEN, Asociación de Productores e Exportadores, con la Comisión Ahora de Conimoda, que es una comisión pues que también donde fui fundadora y parte cuando inició en hace dos años. Y para mí es una gran bendición el que yo pueda tener hoy este privilegio y que Cuero sea una plataforma y que yo como mujer diseñadora y empresaria pueda retribuir a estas mujeres, como vos lo mencionaste, madres solteras, mujeres que han escapado, abuso o jóvenes, adultos que hoy están sosteniendo una familia, poderle decir vos también podés, vos también podés ir adelante. Excelente y muchas gracias Ana Alexandra, ha sido un placer compartir contigo este segmento de moda y la invito a que sigan con más de Bellísima.